Tenemos un espacio que nos encanta, compartir un café con WAVE y Cámara de Comercio Suizo. Me acompaña por acá Bastian Barnett, fundadora y director ejecutivo de WAVE. Y por supuesto, Jessica Lupec, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Suizo Panameña. Bienvenidos, de verdad que yo sé que el aporte de esta entrevista es valioso para todo joven que en estos momentos se encuentra en casa. Porque vamos a hablar de aquel joven, cuál es el futuro para ese joven profesional. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Karen. Háblenos un poquito de ese proyecto que desde febrero de este año han estado tratando de abarcar y tratar de llevar a una encuesta. Háblame un poquito de qué trata todo esto. Sí, con gusto. Pues como organización sin fines de lucro, trabajando con jóvenes desde hace ya años, simplemente queríamos saber cuál es la expectativa del sector privado frente a las habilidades de la juventud. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas, hablar de habilidades blandas, etcétera, pero queremos saber directamente del sector empresarial aquí en Panamá cuál es la expectativa que tienen esos directores, esos directores ejecutivos de las empresas aquí. ¿Cómo se involucra la Cámara de Comercio Suizo Panameña con este proyecto? Pues en general pienso que tiene que saber que la Cámara tiene la visión de ser el puente entre Panamá y Suiza. Y en eso tratamos de promover el negocio y nos enfocamos en temas específicos que interesan a nuestros socios y que tienen un enlace con Suiza. Y uno es la educación. Tenemos un comité de educación que trata de realizar eventos referentes al tema de la educación para promoverla. Y así estoy muy agradecida de tener nuestro socio, la Fundación Waved, para realizar el proyecto de la encuesta. Y este objetivo, Bastian, ¿qué tiene, vamos a decir, como un fin específico al encontrar en esta encuesta con los jóvenes? Ah, claro que sí. Creo que el fin para los jóvenes es que ellos puedan saber cuál es la opinión de 250 empresas y que las empresas también tengan más facilidades al momento de encontrar a los jóvenes porque se va a trabajar en ese alineamiento entre los dos. Esto realmente es lo que estamos buscando y que al momento de presentar los resultados en febrero también podamos presentar a las organizaciones como Cospay, Sumarse, algunas empresas también que tienen iniciativas existentes y donde otras empresas también se pueden sumar a esa iniciativa y simplemente sí saber qué se está buscando y ojalá en el futuro también poder replicarlo porque las habilidades que se buscan se cambian también a lo largo de los años, ¿no? Y eso es la idea. Hablábamos un poco del impacto que casi 250 empresas privadas van a estar involucradas en esta encuesta, pues van a estar aportando con ustedes. ¿Han tenido también algún acercamiento por parte del gobierno nacional o están ajenos a lo que es la situación o solamente se van por la vía privada, con la empresa privada? No, todo el contrario. Claro que sí. Aquí la idea es que esto se haga en equipo y seguramente que sí, las instituciones también forman parte de esto, el Ministerio de Educación, por supuesto, el MIRES también, el Ministerio de Trabajo. Entonces todos ellos también están involucrados y esperemos también su participación al momento de presentar los resultados y hablar o ver cuáles son iniciativas o acciones que se pueden tomar en conjunto. Cuéntanos un poquito cómo es el dinamismo de la parte juvenil profesional en Suiza y que quieran también impactar acá en Panamá con esta alianza. Pues en Suiza lo que es muy famoso es el sistema de la formación dual y la idea es que después de terminar la escuela, entrar en una empresa y aprender la profesión. Así que el joven va por como tres días a la empresa a aprender el trabajo ahí y dos días por semana ir a un instituto, a una escuela para también aprender la teoría detrás. Y después de dos o tres años ya reciben la calificación y pueden decidir si quieren seguir trabajando en la empresa o empezar la carrera universitaria. Y dos terzos de los jóvenes juicios entran en este sistema de formación dual. Y tal vez puede ser una idea también aquí para Panamá, porque entiendo que no solo en Panamá, pero en Latinoamérica y tal vez en todo el mundo, el desempleo juvenil es demasiado alto. Y todos tenemos que hacer algo para cambiar esto, porque la juventud es nuestro futuro. ¿Han encontrado algún tipo de barreras en este proyecto? Vamos a ver una vez que inicie la encuesta. Sabemos que la encuesta no es para todo el mundo, por eso también en conjunto con la empresa Ipsos hemos intentado que la encuesta sea específica, que no tome mucho tiempo, que se pueda realizar a través de celular, a través de la computadora. Es accesible. Es accesible y esperemos que realmente todas esas empresas van a querer participar, que son los miembros de las cámaras que participan, de la alemana, la británica, la suiza, obviamente, y cualquier otra empresa que esté interesada en participar, todos estén claramente invitados. Déjanos tus redes sociales, algún tipo de contacto, que alguna empresa en estos momentos diga, sabes que yo también quiero participar, quizás no sea en esta edición, pero en la próxima, pero puedan tener algún contacto con ustedes. Sí, claro que sí, puede ser. Quizás a través de correo sería más indicado para las empresas, que sería el info, arroba, gowaived.org. Go es G-O y waived, la ola en inglés con una D al final. Sí, sí, punto org. Bueno, de verdad que es muy interesante y de mucho valor, porque bien lo apuntaba Jessica, el futuro de muchas naciones está en la base de nuestra generación, esa juventud, y estamos buscando eso, una juventud profesional, una juventud que pueda romper muchos estereotipos, pero dinamizando naciones. Y en este caso, qué buen concepto a través de la Cámara de Comercio Suiza Panameña y también a través de Fundación Wave. De verdad que le agradecemos tanto a Bastian como a Jessica, habernos acompañado en este café, porque fue muy interesante. Yo estoy segura que muchos ahí en casa van a esperar en febrero un retorno para que nos cuenten qué tal pasó toda esta encuesta. Y inicia el 8 de noviembre, así que todavía hay un poco de tiempo para poder entrar en contacto con nosotros y así participar también en la encuesta. Así es, bueno, ya lo saben ahí a través de los correos de la Fundación Wave, que se pueden poner en contacto cualquier interrogante o más información.